Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Hola, mi nombre es Patricia Chiquiano, especialista en cine en Callao Escultura. En sesiones anteriores hemos hablado sobre el origen del cine, sus diferentes etapas, la disputa de sus patentes y el surgimiento de vanguardias cinematográficas reaccionarias frente al periodo de la posguerra. El día de hoy hablaremos sobre algunos directores del cine contemporáneo que se han caracterizado por sus discursos frontales y el tratamiento estético espontáneo de sus películas respecto a las nuevas realidades del siglo 21. El sueño americano siempre ha sido un tema recurrente en las películas de la industria hollywoodense. Sin embargo, en el último siglo, directores como Paul Thomas Anderson, Spy Jones, Sofía Coppola y Wes Anderson han retratado una sociedad disfuncional acentuada por la soledad y la depresión, la añoranza al retorno y la muestra de una rebeldía ante un sistema opresor. Punch Drunk Love y Lost in Translation son algunas de las películas que abordan estas temáticas. Por otro lado, el concepto de la juventud en el cine contemporáneo ha recibido la influencia de diversas vanguardias cinematográficas que dejaron lugar a la preocupación por las nuevas generaciones enmarcadas en la crisis social, política y económica. Fish Tank de Andrea Arnold, Mommy de Xavier Dolan o la clase de Lauren Cantet nos retratan cotidianos enfrentados a una ciudad caótica que refleja la necesidad de comprensión y escucha frente a personajes anónimos en un camino de agotadas oportunidades. Sobre la familia, la niñez y el amor, el japonés, Hirokazu, Koreeda aborden sus películas a la soledad y el abandono como consecuencia de la desestructuración familiar. Esto lo hace desde la perspectiva de la niñez y el impacto físico y emocional que sufren frente al aislamiento de sus padres y la añoranza frustrada sobre la recuperación de sus vínculos. Por otro lado, Wong Kar Wai, desde China, desarrolla el destiempo del amor, la historia de encuentros, ilusiones y rupturas enmarcadas en angustias existenciales. En el cine de terror también se han dado nuevas construcciones respecto a este género. Julia Ducarnu con Voraz o Annalilia Mirpur con Una chica regresa sola a casa de noche presentan propuestas disruptivas a los clásicos códigos del cine de terror. La exploración del cuerpo como vehículo de transformación, la búsqueda de la identidad o la exploración del animal profundo del ser humano son algunas de las temáticas abordadas por estas directoras, quienes también presentan nuevas miradas y enfoques contrarios a la mirada antrocentrista que se ha tenido durante mucho tiempo en el cine de terror. Ahora te toca a ti. Investiga sobre cinco directores contemporáneos de la última década en Sudamérica. Menciona algunas de sus características en el planteamiento narrativo y audiovisual de sus películas. Recuerda que tenemos esta y otras actividades preparadas para ti en Callao Escultura. Solo tienes que acceder a las plataformas y redes sociales del Gobierno Regional del Callao y de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte. Muchas gracias por tu visita. Gobierno Regional del Callao Trabajando con honestidad y transparencia